Hola, yo soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a un video de compras de haul, porque este video es para que aprendas a justificar tus compras conmigo. No es cierto. La verdad, es un video de haul simple y sencillamente de las últimas cosas que he comprado estos meses. El haul anterior se los voy a dejar por aquí en algún lado de la pantalla o les voy a dejar la miniatura o X. O googleen Lizzy haul, se los dejo de tarea. Y pues nada, la verdad, esto no es con afán de para eso, ni nada de eso, yo no soy así. Así que bueno, nada más es un simple haul de cosas que he comprado estos meses. Porque la verdad, yo particularmente disfruto mucho ver hauls de otras personas. Sé que a ustedes también les gusta este tipo de videos porque se entretienen y a mí me gusta ver hauls. Y ya saben, yo también aquí les voy a dar las recomendaciones de las cosas que yo he comprado. Por si ustedes también gustan o están animándose o etc. Y hay otras cosas que a lo mejor son un poco difíciles de conseguir porque fueron en edición limitada. Pero bueno, iniciemos con este video. Y tuve que regresar a ver mi video del haul anterior para ver hasta dónde quedamos con las compras. La verdad es que no son muchas, pero pues hay una que sí fue una compra, dos compras bastante fuertes. No, lo primero que fue esta bolsa. Ok, a ver, yo les voy a decir una cosa. Esta bolsa yo creo que no la mostré. Pero la verdad es que yo para bolsas de trabajo uso unas que son normalitas. Esta bolsa creo que no salió en el haul anterior. No la vi, no recuerdo haberla visto en el video. Bueno, X. Yo la verdad es que llevo bolsas X al trabajo. La verdad es que llevo bolsas que sean un poco grandes porque me gusta llevar mis botas de lluvia para temporada de lluvia. Pero esas bolsas que llevo son de Shane, o sea, y son de tela y son como que muy del diario. Y a veces mi novio pues me dice que salgamos después de trabajar o que vayamos a pasear. Y siento que la bolsa como que no está tan presentable. O sea, cosas mías, cosas mías. Y yo dije, ok, necesito una bolsa más bonita para el trabajo. Cuando yo sepa que voy a salir con mi novio la llevo porque, porque sí. Porque para mi trabajo, la verdad, por las bolsas de Shane he llevado de 300 pesos, de 250 pesos. Y sí, quería algo un poquito más bonito. Entonces estuve andando por la página de Steve o Stevie Modern. Y me encontré con esta belleza. Pero la vi en la página. Pero después yo me hice amiga de la vendedora del WhatsApp. Y me atendió súper bonito. Primero que nada, esta no era mi primera opción. Yo la verdad quería una clásica. Quiero todavía una que es más clásica. Que es como el dupe de Prada. Que es como de tela. Esa está en la mira. Va a ser mi siguiente bolsa Steve Modern. Bueno, esta es una marca que no es de lujo ni nada. Pero sí es cara para el promedio. Para el salario promedio de México es una marca cara. Sí lo es. Incluso yo sí sentí un poco cara esta bolsa. O sea, estas bolsas en el precio normal. Yo la verdad es que a lo mejor sí me hubiera ido esperado. Porque pues sí solo era una bolsa para el trabajo. Sí. Pero les digo. Yo quería primero la que les estoy diciendo. Y creo que les voy a poner por aquí la foto si la encuentro. Si no, pues es una bolsa cruzada. De las chiquititas que saben que son mi debilidad. Las crossbodies. Y la muchacha. Escribo por Whatsapp a preguntar y todo. Y me decían de que la tenían pero en color azul. Y yo la verdad la quería en color verde. En este. Para ser específicos. Este color verde que me encanta y lo traigo de moda. Y no lo tenían en ese color. Pero la chava me muestra esta bolsa en color negro. Pero veo que está un poquito maltratada. Y digo como que no. Pero para eso tenía descuento. Y después. Semanas después. Les llega esta otra bolsa. Con un montón de descuento. Que veanla. No. O sea. Aquí le hace falta otra cosa. Porque trae muchas, muchas cosas. Esta bolsa se me hizo perfecta. Porque es grande. Como a mí me gusta para el trabajo. Porque yo llevo mi comida. O sea. Yo llevo un montón de cosas. Llevo mi comida. Les digo a veces. Acá no creo que den mis botas de lluvia. Pero pues no importa. Para cuando sean las botas de lluvia. Tampoco me voy a. Voy a estar llevando esta bolsa. Porque es de tela. Y si le cae la lluvia. Se va a ver feo. Porque se va a quedar como manchas de lluvia. Manchas de agüita. Esa es la bolsa. La verdad. El nombre lo perdí. Que trae una. Dos. Bolsitas adicionales. Y esta. Pero la verdad. Es que esta se la retiré. Porque se me hizo too much. Y además pierde. Un poco de fuerza. Esa la bolsa. Y pasa esto. Entonces. Esta yo la retiré. Y. Pues la puedo dejar. Para utilizar por dentro. Pero. No sé. Pero la tenía yo guardada. En otro lado. Entonces. Aquí ya tenemos. Tres piezas. Que ustedes han podido ver. De hecho. Creo que esta. La voy a atar acá. Y la dejo para. Meter mis chucherías. Buena idea. No había utilizado esta bolsita. Para nada. Pero la voy a anclar. Porque trae esto. Y la dejo acá. Bueno. Ya vieron. Tres cosas. La primera más. Esta que acabo de meter. Este chiquitín. Y la bolsa. Bastante grande. Como requiere. Pero. No era solo eso. Sino que también trae. Esto que es para laptop. Que este si no lo utilizo. Nada más cuando voy a llevar mi laptop. Pero mi laptop no cabe del todo. O sea. No cierro hasta. Si. Si le cabe. Si entra. Pero para cerrar aquí. No. Ya no llega. Ya es muy pequeña. Entonces. Es gigante esta bolsa. Pero no tan gigante. Como las de Shane. Para mis botas. Vean. La verdad es que le cabe. Un montón de cosas. Aquí por dentro. Viene con. Con bolsa secreta. Y también con otra bolsita. Adicional. Y la verdad. Creo que el precio de esta bolsa. Era como de 2.600 pesos mexicanos. Y no van a creer lo que yo pagué por esto. Pagué 1.300. Pagué como 1.200 y piquito. Porque tenía un descuento gigantesco. Porque este color es de la temporada pasada. A mí la verdad no me importa. Si es de la temporada pasada o no. Este color me gustaba. Y yo no estaba buscando esta bolsa. Sino que la muchacha. Pues. Se dio cuenta que me gustó el color. Y cuando les llegó esta. Me mandó foto. Y me dijo. Mira. Llegó esta. A super precio. Tiene tanto descuento. Te quedan tanto. Y yo dije. Wow. Ok. Esa si la quiero. Porque. Imagínense. Es de tela. Lo cual significa que va a tardar mucho. También me fijé que las. Asas. Sean como de este. Material que dura mucho. Porque acá tengo una bolsa que me compré ayer. Pero. Esa si no creo que me dure. Tanto como esta. La asa. Pero igual esa la voy a usar menos. Esta es de más uso rudo. Ahí se las voy a acercar. Ahí está. Veanlas. La asa. Es como de este material. Que sí dura bastante. Porque tengo otras bolsas. Que son igual. Del mismo material. Y. Y me han durado años. Esta. Pues la compré. En la sucursal de aquí de Mérida. En la plaza. Harbor. Y. La pagué. Por transferencia. Y la pagué. Mediante transferencia. Para que me la pudieran separar. Porque mi horario laboral. Y el horario de la tienda. Como que chocan. Harbor. Me quedan lejos de mi trabajo. Y para ir allá. Pues yo le dije a la chica. Te lo puedo. Te puedo pagar. Y pasar. A recoger otro día. Y me dijo. Claro. Y le dije. Pasó por ahí el fin de semana. Entonces. Un fin de semana. Aproveché. Y fui. De hecho. Esta me la llevé. A mi viaje en Cancún. Y le cupo. Un montón de cosas. Sí. Ya la ensucié por aquí. Un poquito. Y demás. Pero. Pues Estela. Me encanta. Porque va a durar. Mucho. Mucho tiempo. Y no se va a pelar. La parte de acá. También Estela. Me encantó. Y les digo. Tenía más del 50% de descuento. Porque real. Costaba como unos. Dos mil seiscientos. Pero tengan en cuenta. Que son cuatro cosas. Que trae. Este chiquitín. El otro que va de este lado. La bolsa. Y el porta laptop. Entonces. Imagínense. Pagar eso por mil trescientos pesos. Y esa fue mi primera compra. Y cuando se lo mostré a mi novio. Y le dije. Tanto me costó. Mi novio. Hasta mi novio. Quedó impactado. De lo barata. Que salió. Por todas las cosas. Que la bolsa trae. Después de eso. Creo que lo que sigue. Es mi paraguas. Sombrilla. ¿Cómo le llame? Es esta. Ok. Yo soy fan. Desde hace como unos. Tres. Cuatro años. De las sombrillas. De Miniso. Y yo ya tengo tres de Miniso. Una que se me perdió. Que hice. Mi show. Para que me la devuelvan. Y me la devolvieron. Compré otra más. Compré otra más. De. Emergencia. Porque se me había perdido la anterior. Y. Bueno. Es la que ahora estoy usando. Para ir al trabajo. Y esta la compré nomás. Porque. Me gustó. Y porque dije. Esta va a ser mi sombrilla de salir. ¿Quién tiene? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tiene una sombrilla para salir? Yo creo que nadie. O sea. Pero yo dije. Yo la quiero para salir. Porque. No va a ser una sombrilla. Que voy a hacer. Voy a usar de uso rudo. Y voy a dejar toda sucia y cochina. Yo. Bueno. Mi hermanita tiene esta misma sombrilla. Pero en color rosa. Yo cuando la vi. Ya había yo comprado la primera de Miniso. Que es la de color verde. No. La segunda de Miniso. Es mi cuarta sombrilla de Miniso. Ok. Soy muy cliente de estas sombrillas. Lo que pasa es que. La mayoría de las sombrillas de Miniso. Traen protección UV. Que eso. Nos ayuda mucho al sol. Disculpen el cambio repentino de luz. Mis cortinas se están alzando. Y esta belleza. En color gris. Plata. La tenía yo que tener. Y si no la voy a estar utilizando. Para ir al trabajo. Ni no más. Vean. No la voy a abrir. Porque pues no va a dar. En la. En el cuadro que tengo aquí. En el pequeño set. En el rinconcito. Pero aquí pueden ver. Y viene con una etiqueta. Que te dice que es. Que te cubre de los rayos UV. Entonces está perfecta. Otra de las cosas que he notado. De las sombrillas de Miniso. Esto me encanta. Que es así como. Se ve elegante. Ahí dice. Miniso. Otra de las cosas que me encanta. Es que. Este. He notado. Que dan menos calor. Que otras sombrillas. Que son mucho más ligeras. Y no tienen este. Como doble forro. Y por eso yo soy fan de Miniso. Porque así te proteges. Más. Mucho más del sol. Que con otra sombrilla. Normal. Además. El otro día me topé. Ensear unas sombrillas. Carísimas. Carísimas. Como en 600 pesos. Y estaban todas. O sea. Estas se ven muy bonitas. Y las otras se ven muy. Muy equis. Como muy frágiles. Y pagar 600 pesos. Eso me costó. Si cuestan 300 pesos. Entonces son 300 pesos. Bien invertidos. Duran bastante. La que se me acaba de echar a perder. Me duró. Desde la pandemia. Desde la pandemia. La tengo. Entonces ya tiene. Conmigo tres años. La primera me duró. Un poquito menos. Entonces. Sí. Sí. Ay. Me mandó un mensaje a Andrea. Si estás viendo ese video. Andrea. Andrea Calderón. Saludos. Estamos quedando para una colaboración. Que para que ustedes vean este video. Probablemente la colaboración ya pasó. Así que. Debieron haber estado pendientes de las redes sociales. Pero va a haber una. Vamos a hacer otra colaboración adicional para YouTube. Estoy emocionada. Porque yo soy su fan. Yo. Lo dije. De hecho. En mi haul. Pasado. Yo dije. Porque me preguntaron. Lizzie. Tu top tres de youtubers. Y yo dije. Rosy. Ratolina. Y Andrea Calderón. Fueron mis tres. O sea. Para que vean. O sea. Soy su fan. Segunda compra. Recuerden que estas compras. Yo no las hice. Jalón. Las he hecho. Son de todo el año. Porque las otras compras. Yo creo que las hice. Iniciando el año. Como por ahí de enero. Entonces estas son compras. Desde. Después. Después de ese video. A no digan. Ay Lizzie. Son esas gástigas. No. O sea. Estas compras las he hecho. Poco a poco. Esta sí fue un. Esta fue. Sí fue un. Cómo decirle. Un impulso. Esto sí fue un impulso. Pero no me arrepiento. Porque está bonita. O sea. Está bonita. No tiene estampados. Es lisa. Amo todo lo que sea liso. Sin estampado. Después de la sombrilla. A ver. En los zapatos. Les voy a decir. Ese día que yo fui. Porque. Acabé con tres pares. De zapatos nuevos. A ver. Yo no fui a. Saben que me molesta. Que cuando uno no lo va a comprar. Ese día que tú no vas a comprar. Ese día que tú no tienes dinero. Para estar gastando. Te topas con. Mil cosas bonitas. Todas te gustan. Hay ofertas. Y hay. De tu talla. Ese día mi novio fue a comprar. Y yo salí con más cosas. De las que él compró. Pero bueno. Agradezcamos. A mi novio. Porque sin él. Esto no hubiera sido posible. Y. Es que él vio las of. Él. Él. Él también es un. También tiene una debilidad. Hacia las ofertas. Y lo primero que vi. Fueron. Unos. Tenis. Ya los súper utilicé. Los llevo a trabajar. Entonces. Uso rudo. Perdón. Si ven ahí como una. Si no están del todo limpios. Nuevos. Estos. En C&A. Entramos a C&A. Está gigante el zapato. Porque caso. Calzo del 26 mexicano. No. Vean qué lindos. O sea. Son unos básicos. Me encantó que. Me encanta que tienen el azul aquí. Que son de lona. Entonces. Estos para cuando llueve. No se moja tu piecito. Porque no es tela. Sino es como. Sí. Vinil. O no sé cómo le llamen. Pero bueno. Estos tenis costaban. Nada más y nada menos que. 250 pesos mexicanos. Como 12 dólares. Y yo. Y yo no fui. Y ese día no. Y mi novio. Sí. Y yo. No. Y él sí. Ay. Mi novio. Agárralos. Agárralos. Yo te lo regalo. Pero es que ese día. Yo estaba más necesitada. De unas sandalias. Chanclas. Que de un tenis. Porque tenis. Tenis ya tenía yo comprado. Para trabajar. Que fueron los del haul pasado. Que no puse para trabajar. Y no pude. Yo no pude dejar esos tenis. Para el trabajo. Porque son demasiado bonitos. Son tan cómodos. Y no. Dije. No. Están muy padres. Para que yo traqueté. En el trabajo. Y después yo veo esto. Estas sandalias. También de C&E. Y eran las únicas. Y también costaban. Estas creo que costaron 199. O sea. 200 pesos. 10 dólares. Menos de 10 dólares. O sea. Yo las vi bien bonitas. Y yo dije. Es que me encantan. Y mi novio también. Le gustó. Le gustó como se veía mi pie en esto. Y. Se concretó. Se concretó. Te la compra. Y ya estábamos por ir a la caja a pagar. Bueno. Él le iba a pagar. Y él ve estos siguientes tenis. Y él se enamora perdidamente de estos tenis. Y me dices que estos los tienes que tener. Te los tienes que llevar. Están bonitos. Están preciosos. Son de esta tela. Están comodísimos. Y hasta me quedan tantito grandes. Estos también son en 26. Y era el último par. Y en talla 22. Eran los dos últimos pares que quedaban. También. 250 pesos. 250 pesos. Estos tenis. Que también los llevo a trabajar. Los estoy traqueteando. También. Estos sí los llevo a trabajar. Porque son muy cómodos. Y. Exageradamente cómodos. Vean qué bonitos. Nude. También. 250 pesos. Miniso. Otra vez Miniso. Y yo entro. Bueno. Estos fueron compras en diferentes días. Pero. Se los voy a poner de una sola. Lo primero que yo me compré en Miniso. Fueron estos dos prendedores. Transparentes. Estos prendedores. Se los mostré por historia. Estos me. Estos me costaron 30 pesos cada. Bueno. El par. El par 30 pesos. Y se me hicieron baratos. Se me hicieron muy bonitos. De este tamaño. Yo la verdad es que no tengo. Solo tenía uno de mi mamá. Desde la prepa. Entonces yo dije. Bueno. Está bien. Están bonitos. Los agarré. 30 pesitos. Después me topo con este prendedor. Que este me costó. 60 pesos. Es de metal. Pesa. Y es de los que están en tendencia. Ya lo vi por todas partes. También está en Shane. Yo lo vi y dije. Lo quiero. Porque me gustó. Pero. Fuera de ahí. Porque yo no me probé el prendedor en la tienda. Nomás lo agarré. Y dije. Pues si está caro. 60 pesos. Pero pues. Se ve que agarra buena cantidad de pelo. Dije. Como que si aprieta. Si tiene fuerza. Y lo pagué. Y lo pagué. 60 pesos. No pasa nada. Llego a mi casa. Lo pruebo. Y es la mejor cosa. Emprendedores. Que he probado. Esto lo tienen que comprar. Si lo ven. Y tienen el cabello largo. O lo tienen mucho. Cómprenselo. Porque me lo van a agradecer. Me lo van a agradecer. Ya sé por qué está en tendencia. O sea. Ningún prendedor. En la vida. En mi vida. Me había. Agarrado. Tan bien. El cabello. Yo lo tengo. Rizado. Y esponjado. No tengo mucho. Como pueden ver aquí. Mi pelo es poquito. Véanlo. Y me agarra. Tan bien. El cabello. Y también los tenían. En versión plástico. Que era un poquito. Más chiquito. Cuando mi mamá. Vio esto. Se enamoró. Y me lo quería agarrar. Yo le dije. No. No. Este sí mamá. Este se me queda a mí. Y después. Se lo probó. A escondidas. Porque ya se lo iba a poner. Al día siguiente. Pero mi mamá. Tiene el cabello cortito. Y lo tiene poco. Entonces. Porque después lo de ella. Es muy delgadito. Como el mío. Entonces. Como pesa el prendedor. Y es muy grande. A su cabello de ella. Se le empezó a resbalar. Y eso me dijo. ¿Sabes qué? No me hizo el prendedor. Está muy bonito. Me gusta mucho. Nunca había visto un diseño. Que me encanté tanto. Pero no. No me hizo. Y yo le dije. No te preocupes mamá. Voy a ver si hay más chiquitos. Y le compré uno a ella. Ay se cae. Ay se cae esto. Y le compré uno a ella. En tono beige. Que si es de plástico. Pesa menos que el de metal. Y es un poquito más chiquito. Y cuando se lo di. Encantada. A bien negro. Y a bien beige. El beige le compré. Y está fascinada. El que era de plástico. Costaba 10 pesos menos. Entonces. Esa fue mi otra compra. Y cuando estuve en Playa del Carmen. Entramos a mi niso. Para comprarle unos lentes. A mi hermanita. Porque urgía que tuviera lentes. Y. Me topé con este prendedor. Precioso. Hermoso. Les voy a hacer el acercamiento. Porque esto lo tienen que ver. Es como tornasol. Había también en rosado. Mi mamá se enamoró de este prendedor. Yo me enamoré del mismo prendedor. Habían dos así. Y uno rosado. Y yo dije. Ok. Yo invito a los prendedores. Agarré las tres piezas. Uno para mí. Uno para mi mamá. Y uno para mi hermanita. Y estos costaron a 50 pesos. Si está un poco caro. Pero es que. Pase un. Sí. Yo sé que podemos conseguir prendedores. En 12 pesos. Pero. Es que está muy bonito el diseño. Y nos encantó a las tres. Mi hermanita se quedó el rosa. Yo me quedé este. Y mi mamá tiene uno igualito. Así que este me gusta mucho para agarrar medio pelo. O sea. La mitad. Recomendados los prendedores de Miniso. Muy bonitos. Después de eso amigos. ¿Qué me compré? Ah. La plancha. Esta compra. La saqué a meses. Porque. Así que tú digas. Voy a pagarlo al chachas. No. Yo ya quería otra plancha nueva. Se los dije. En el video de. Acomodando la esquina de maquillaje. La compré. La compré. La otra. La vendí. Pensé que no la iba a poder vender. Pero la vendí. Sí. Me dolió un poco dejarla. Porque era mi bebé. Mi primera bebé de planchas. Pero estoy segura que la persona que la compró. La va a disfrutar muchísimo. Porque era una buenísima plancha. Babelis Pro. Nano Titanium. Optima 3000. Ya les hice video en el canal. Y amigos. Es mi. Como mi tercer día. Tercer día con el planchado. Ya terminando este video. Me voy a largar a bañarme. Pero vean. Nada de frizz. Vean esto. O sea. O sea. Esta tiene muchísimo menos frizz. Que la anterior. Es una verdadera belleza. Sí. Está cara. Está. Ya no hay. De hecho. El color de ahorita. De la temporada. Es fuchsia. Este es rose gold. Y me costó. 3300. 3399 pesos. Y. Uy. Bueno. Con lo que. Con lo que. Con el dinero de la otra que vendí. Se lo aboné a esta cuenta. Para que no me saliera tan costosa. Pero la verdad es que. Sí. O sea. Sí. Lo vale totalmente. No tiene nada de frizz. Es el cabello. Si aquí lo ven tantito esponjoso. Es porque ya estuvo topando con mi. Con mi espalda. Y ahí estoy sudando. De repente. Pero vean. Vean. No se revuelve el pelo. Me encanta. Me encanta. De verdad. Yo sí. Sí les recomendaría. Aquí. O sea. Tengo tanta confianza para ustedes. Que les voy a decir. La saqué a nueve meses sin intereses. Entonces. Se me hizo muy cómodo. Nueve meses sin intereses. Y. Y pues ya le aboné. Un poco de. Una parte de la otra plancha que vendí. Entonces. Pues ya se redujo un poco mi deuda. Entonces. Si tengo yo la posibilidad de. Tratar de. Liquidarla antes de los nueve meses. Lo voy a hacer. Pero quedó muy cómodo el pago. Así sí. Así sí. Porque lesionó es de primera necesidad. Pero me quiero ver más arreglada para ustedes. Para estar como más presentable. Y así. Y quiero que mi cabello luzca muy bonito. O sea. Cada vez luzca mejor. Y ahorita tengo en mente. Cuando yo termine de pagar esta. Tengo en mente otra cosa para el pelo. Que es la shark. La shark. Esa cosa. Para secar el pelo. Que te puedes hacer veinte mil cosas con ella. La quiero. La manifiesto. Si creen. O lo que sea. Que Dios quiera. Pero sí. Espero agarrarla en un buen precio. Ok. Después de eso. Ay. Esta ventana. Siento que sí está entrando el aire rico. Pero espero que no les moleste el cambio de luz. Hice una compra. También. O sea. Estas son mis dos compras fuertes. A ver. Hice mi primera compra. En Magstor. Sin estar acompañada de mi papá. Para mí significó. Y me dio un poquito de nostalgia el día de la compra. Porque yo planeaba ir con él. Pero se dio. Que fuera. A comprar con mi novio. Y fui con él. Porque siempre. Mi papá siempre me acompaña. Entonces como que. Entonces como que. Cada vez que va. Siento. Su aprobación al 100%. Esto ya lo había aprobado él. Entonces como él ya lo había. O sea. No ha aprobado de que me dé permiso. Sino de que le parecía buena idea. Que yo hiciera esta compra. Entonces dije. Ah bueno. Pues no creo que. No creo que se moleste. Si no lo llevo conmigo a comprar. Y. Y. Y mi novio fue el que me llevó. Es que yo cuando quiero hacer una compra de estas. De Apple. Siempre le digo a mi papá. Y se lo consulto. Y le digo como de que es. Que es lo que quiero. Entonces. Primero que nada. Yo quería que me dieran una bolsa de cartón. Me dieron una de plástico. O sea. Para lo que vas a gastar allá. Te mereces una bolsita de cartón. Bonita. Y pues. Yo ya tenía mucho. Ya quería cambiar este equipo. Ya tenía 5 años con él. 5. Aquí. Yo sé que hay gente que critica. Y hay gente hater. De esta marca. Pero. Creo que. Si hay alguien que le puede sacar. El 100% de provecho. A cada una de las cosas que ha comprado. De estas marcas. Pudiera yo ser el ejemplo. Y me compré. Un Apple Watch. Nuevo. Porque el otro que tenía. Era el Apple Watch Series 3. Que lo tenía desde que estaba en la Uni. El último año de Uni. Desde 2019. 18. 18-19. El punto es que ya tenía yo 5 años con el otro. Que era color rosita. Y este es el nuevo. Me encanta el color. Porque dice que es blanco estelar. Pero es como un beige. Entonces. Nomás. O sea. Fui. Ya. Lo pedí. Y aquí estamos. Y yo súper feliz. Porque. Ya quería yo cambiarlo. Este dura más la batería. Y. Carga rápida. Tiene carga rápida. Eso me encantó. Porque el otro ya lo dejaba toda la noche cargando. El otro ya lo vendí. Lizzie. Justifícanos una cuenta con un Apple Watch. De un. Reloj. Que te dura un día la batería. A ver. Yo sé. O sea. Yo. Yo sé. Si tú eres. O sea. Es que. Independientemente de la marca. ¿Saben cómo funcionan este tipo de aparatitos? Mi mamá tiene uno que es una banda. Que es de Huawei. Y lo usa muchísimo. Mucho. 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 Mi papá tiene otro. No sé qué marca es. Pero también le funciona súper bien. Mi hermanita tiene uno como el de mi papá. Pero en color así. Del hecho el de mi hermanita. Se parece mucho al mío. Y también funciona súper bien. Si tú eres una persona demasiado activa. Que hace como muchas cosas. Este tipo de relojes inteligentes. Te van a servir muchísimo. La verdad. Yo lo uso un chingo. O sea. Como no tienen una idea. Y este me impresionó. Yo soy fácil de impresionar. Pero yo quería esta carátula. Desde el Apple Watch 4. Ay. Que mi novio me dijo. Esa carátula es la más pirateada. Y yo. Es que esta. Esta. Soñaba con esta. ¿Ven que tiene un mundo? El mundo. Se ve. En su tiempo real. Como le está dando el sol. O sea. Se ve. Cuando es de noche. Se ve oscuro. Cuando es de día. Así. Tú puedes ver en qué lugares. Ya está oscuro del planeta. Y en qué lugares ya. Ya amaneció. Puedo. No lo había intentado con el Apple Watch anterior. Y ya lo vendí. Entonces ya no tengo idea. Si con el Apple Watch funcionaba lo mismo. Pero esta. La puedo conectar con mi bocina. Y puedo reproducir música desde aquí. Con mi bocina. Y eso es una completa maravilla. Para cuando hacemos make up stories. O grabo con el teléfono. Y para no estar desde la computadora. Poniendo música. Que el. Apple. Apple Music. Es una porquería. Desde la laptop. No funciona. Funciona feo. Pero desde el Apple Watch. Funciona muy bien. Hacer esta conexión entre la bocina. Las notificaciones llegan. Puedes contestar llamadas. Pero tienes que tener el iPhone cerca. Para que puedas contestar las llamadas. Mi papá no sabía que del otro contestaba llamadas. Y le dije sí. De hecho muchas veces cuando estaba yo corriendo en la uni. Así le hacía. Contestaba yo aquí. Hablaba por teléfono normal. Pero con el iPhone siempre cerca. Porque hay otras versiones donde tú puedes dejar tu iPhone. Y te vas. Y puedes contestar llamadas desde donde estés. Pero este sí puedes contestar llamadas. Siempre y cuando esté cerca. Y les digo. Me encanta que te. Todo lo demás que ya traen los otros relojes. Que te cuenta los pasos. Que no sé qué. Que la temperatura. O sea. Da un montón de cosas. Tiene muchas. Si quieren ver como más reseñas. De lo que trae el Apple Watch. Pueden buscar en internet. Pero siento que si tú ya tienes un. Un reloj inteligente. De otra marca. Que te dura una semana la pila. O un mes. Si con este a lo mejor harías bilis. Porque este yo lo cargo cada día y medio. Pero vengan. Bueno. Vamos a finalizar con vasos. Aquí. Bueno no. No. El último. Es una bolsa. Pero vamos a ver. Los vasos. Es. Esto. Lo he visto por todos lados. En Facebook. No me deja de salir videos de este. Sí. En TikTok. Está muy de moda. Y. Les voy a decir algo. Está de moda a nivel mundial. No a nivel México. Porque alguien me dijo que Mariana Rodríguez. Lo puso de moda. Pero particularmente. No siento que Mariana Rodríguez. Lo haya puesto de moda. Ni siquiera sé si Mariana Rodríguez. Tiene uno así. Yo lo vi en TikTok. Me salió varios videos. De Get Ready With Me. De gentes de muchísimos lados del mundo. Gente que ni siquiera habla mi mismo idioma. Y ahí los empecé a ver. Y de hecho. Los Reels que también me salen en Facebook. Es de gente de. Países. Lejísimos. De donde estoy. Entonces. No creo que Mariana Rodríguez. Haya puesto una tendencia. O sea. Esa señora. Sí tiene mucho impacto. Aquí en México. Pero no creo que sea tan mundial. ¿Saben? Entonces. Yo lo vi. Y me encantó. Sí. Yo ando con vasos todo el santo día. Y me parece perfecto. Yo lo consiguí en Amazon. Y a la mitad de precio. Que los revendedores lo venden. Es el Stanley. Y trae popote. Le puedes quitar. Es anti. Es anti derrames. Le puedes quitar el popote. Y. Ahorita lo voy a mostrar. ¿Dónde puedo dejar esto? Que esté limpio. Aquí. Le giras esto. Y ya tienes una boquilla. Como para tomar café. Y si quieres cerrar por completo. Y si quieres cerrar por completo el vaso. Le giras. Y ya no se derrama. Nada. Me encanta que es. Multifacético. Le diré. Este es como de. 800. 900 mililitros. Aproximadamente. Entonces. Con tres veces que tú lo llenes. Con cuatro veces. Cuatro veces y medio. Cinco que lo llenes en el día. Ya lo hiciste. Guarda el hielo. Hasta por dos días. Muchísima cantidad. Este les hice la. Les hice un unboxing. En historias de Instagram. Bueno. Y no me contenta. Porque conseguí este a super precio. Me costó 600 pesos. Ganga. Súper ganga. Me compré este otro. Chiquitito. Para llevar en la bolsa. Que así lo he estado haciendo. De hecho. En que fui a hacerme las uñas. Llevé este. Y perfecto. Para el tiempo de uñas. Estar tomando agüita. Este es en color rosa cuarzo. Y el otro es crema. O beige. Vean. Yo quería el grande en este color. Pero no hubo. Y qué bueno. Porque me terminó gustando mucho más el beige. Y es lo mismo. Nada más que este no trae la agarradera. Este es más chiquitito. Lleva como. Casi 500 mililitros. Pero no lleva los 500 mililitros. Y este. Me costó como 400 pesos. Como 300 y pico. Pónganle 400 pesos. Me encanta. Me encanta. Y yo le dije a mi hermanita. Que cuando le mostré este a mi hermanita. Yo dije. Bueno. Le voy a decir si quiere este rosita. Porque pues. Yo ya tengo uno. Y pues la verdad. Nunca me molesta compartir con ella. Entonces yo le dije. Te gusta. Tengo uno en camino. ¿Lo quieres? Y me dijo. Porque primero me llegó este. Y después me llegó el otro. Y me dijo. No. Está feo. No me gusta. Le dijo. Fue a mi vaso. Yo dije. Bueno. Me lo quedo. Y es en que me quedé este. Para llevar en la bolsa. Que me ha funcionado súper bien. Y este para café. Siento que está perfecta. La cantidad que lleva. Y cuando este llegó. Y mi hermanita lo vio. Le gustó. Porque está chiquito. El color. Todo. Y yo le dije. Lo siento mucho mamacita. Te lo ofrecí. Lo rechazaste. Ahora es mío. Pero no se preocupen. Que el de mi hermanita. Ya viene en camino. Y va a ser uno idéntico. Pero en este color. Eligió el color beige. Y está bien. Para que así no se nos confunda. Este chiquitito. Entonces el de mi hermanita. Va a llegar en junio. A mediados de junio. Debe llegar. Si tarda en Amazon. Pero. Ya va a tener también. El de ella. Y miren. Lo votó mi papá. Yo pensé que no le pasó nada. Pero se aboyo. Desde la meseta. Desde la meseta. De la cocina. Aquí está. Gracias papá. Amigos. Y después. O sea. Yo estoy muy feliz. Con esos termos. Con esos vasos. Y yo dije. Yo soy una loca de los vasos. Y quiero buscar a gente. Que también esté loca por vasos. No busqué ningún grupo en Facebook. Más que el de los locos. Por los vasos de Starbucks. Y me uní. Porque dije. Bueno. Capaz si. De repente suben ahí otro. Y yo dije. Ajá. Capaz si ahí suben. Como algún vaso Stanley. Y todo. Y me uní. Y me aceptaron. Somos muchos. En ese grupo de Facebook. Y amigos. Yo decía. Que soy una loca. Por los vasos. Pero esta gente. Es como tres veces. O cuatro veces. Más loca. Por los vasos que yo. Y especialmente. Por los vasos de Starbucks. Es una cosa impresionante. Como. Se desahogan ahí. Yo respeto. Y bueno. En eso estábamos. En que empezaron a hablar. De lanzamientos de Starbucks. Y la verdad. Yo no soy fan de Starbucks. Nunca he encontrado. Alguna bebida. Que tú digas. Me encante. Nunca. Pero vaso es vaso. Y subieron el lanzamiento. Y resulta que. Cuando lanzan. Una colección de vasos. En Starbucks. Tú no puedes ir y comprar. A menos que seas miembro. Y te suscribas. Y tengas así como. Tu cuenta o algo. Si no. No te pueden vender. El primer día. Hasta el segundo día. Sale a la venta general. Y también Starbucks. Hace colaboración. Con la marca. De estos otros vasos. Entonces. Salió este. Negro. Que me encantó. Yo lo vi. Me encantó. Y bueno. El primer día. Yo no puedo comprar. Porque yo no soy miembro de Starbucks. Y al. Y el día de la compra. El día del lanzamiento. Alguien sube este vaso. Lleno de café. Ve y se ve precioso. Es de vidrio. Y yo dije. Qué cosa tan más preciosa. Un vaso negro. Con difuminado. Me encanta. Y acá dice Starbucks. Me gusta mucho. Que no trae la sirena. Y que solo. Solo dice esto de Starbucks. Y al día siguiente. Yo fui. Yo madrugué. Fui a una sucursal de Starbucks. Y lo compré. Bueno. Dije. Ok. Me merezco un carinito. Un pequeño carinito. Del mes. Esto fue esta semana. El martes. Para ser exactos. No había yo comprado nada. Desde hace. Desde el reloj. Y lo compré. Lo compré. Tan bonito. Para rellenarlo. Con puro Nescafe. Les puse el meme. En el Instagram. En las historias. Y se. Se empezó. Y les dio risa. Pues sí. Solo que sí. Esto. Por favor. Si hay alguien. Que vea esto. Y ven a mi casa. No me toquen este vaso. No quiero que lo toquen. Porque este es de cristal. Y además. Este ya me lo aboyó mi papá. Y no. Ya nadie toque mis vasos. Toquen los demás. Que están allá. Pero estos no. Porque este costó. Costó. Y sí. Ese fue mi siguiente. Esa fue mi compra. Y la de ayer. La última. Que es la de ayer. Yo no iba en plan de comprar. Es que mi novio. Él es culpable. Es culpable. Y también termina pagando. Amigos. La ropa. Se me está olvidando mostrar. Ok. Este video se va a alargar. Porque hay ropa. Fuimos a Pull&Bear. Porque. Hicimos una compra previa. Hace unos meses. Y mi novio se compró. Un montón de shorties. O bermudas. Pero la palabra bermudas. Me cae mal. Suena feo. Entonces shorties. Como en 120 pesos. En Pull&Bear. Entonces ayer fuimos. Otra vez a galerías. Y regresamos a Pull&Bear. Y se compró otro short. Pero si ya no le costó. Ya no le costó 120. Le costó 300 pesos. Pero le gustó mucho. Y tiene una novia. Que decía. Déjate. O sea. Yo. Diciéndole. Cómpratelo. O sea. Te lo mereces. ¿Por qué vas a buscarlo más barato? Si es para ti. Y te alcanza. Tú cómpratelo. Me hizo casi se lo compró. Qué bueno que está. Qué bueno. Porque él antes. Él antes de mí. En su vida hubiera pagado. 300 pesos por un short. Para que vean cómo influye. Una pareja. En uno. Yo influí en él. Él influye en mí. Vi esta bolsita de tela. Que me encantan las bolsas de tela. Está de más decirlo. ¿Verdad? Vean qué bonita. La vi. Y él estaba en la caja. Y se la mostré. Y le dije. Mira qué bonita. Y me dijo. Está barata. Y yo. Sí. Está muy barata. 239 pesos. Y agarré. Y fui al espejo. Agarré. Agarré esto. Y me fui rápidamente al espejo. Y yo. Y me la empecé a pegar. Y yo dije. Se ve preciosa. Y regreso con él en la fila. Y le dijo. ¿Sabes qué? Se ve preciosa. Y pues no pude decir que no. Y la agarré. Está bien bonito el color amigos. Bien, bien bonito. Vamos con la ropa. La primera parada en Pull&Bear. Que hicimos hace meses. Cuando él se compró las bermudas. Shores de 120. Me compró dos blusas. Bueno. Dos costos. Dos prendas. La primera fue este top. Que no saben la cantidad de veces que he usado este top. O sea. Muchísimo. Es también de Pull&Bear. Me encanta. Es súper cómodo. Y. De verdad. Es una de mis prendas favoritas. Porque no aprieta por ningún lado. Esta es talla M. ML. Porque venía. Extra chica. S. Era una talla. En. Eran dos tallas en una. Y después estaba ML. Y esta es ML. La agarré. Y me encantó. En esa misma ida de las. Ida de esa tienda de las cosas de 120 pesos. Esta blusita también. Que es una blusa X normal. Negra. Pero me encantó. Me encantó. Dice esto. Out. Out of internet. Aquí dice. Y es una blusa negra. Normal. Me gustó. Y esta costó creo 89 pesos. Y. Fuimos a Sara. Él me dijo. No quieres entrar a Sara. Y yo. Para que me traten mal. Bueno. Entramos. Estoy viendo. Esta ya está sucia. De hecho. Esta. Esta ya está sucia. De hecho. Ya está para lavar. Y. Pero la puse acá. Para que se vea presentable. Entonces. La veo un poco sucia. Porque ya la estrené. Mi hermanita. Tiene una idéntica a esta. Pero en talla XS. Ni de chiste. Me entró la XS. Entonces. Nunca había visto. En mi talla. De todas maneras. No terminé agarrando mediana. Terminé agarrando talla chica. Sí. Terminamos agarrando la talla S. Porque. La M. Me quedaba muy largo. El tirante. Porque soy. Chaparra. Y entonces. La L. Era para. La L. Entonces. La mediana. Se ve que era para alguien más alta que yo. Yo no estoy alta. Entonces. Por esa razón. Y esto la verdad. Se estira. Primera vez en mi vida. Que entro en una talla S de Sara. Y solo porque se estira. Así que bueno amigos. Así que bueno amigos. Estas han sido las últimas compras. Que he hecho en estos meses. No son demasiadas. Pero si hubieron dos compras fuertes. Que fueron la plancha y el. Uy. Así que bueno amigos. Ya tengo hambre. Son las 3.24 de la tarde. Desde que amanece. Yo estoy grabando y grabando. Y grabando videos. Viendo cosas del canal y demás. Así que bueno amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Que se la hayan pasado bonito. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.